Yo te lo pongo a la música, tú pones tu corazón, yo te lo pongo a la música, tú pones el corazón, para que en el acto es Cristo tu salvador, para que en el acto es Cristo tu salvador. Y vamos armando al pueblo, cantando de bonobo a nuestra Valle Santísima, cumpliendo el noveno aniversario de peregrinar y llevar la luz de Cristo, la luz de María, a los corazones perturbados, a los corazones olvidados, aquí andamos de vuelta a nuestro pueblo. Y hace unos días murió saliendo como San Sabines, quedando la música guadalupana que ofrecemos a nuestra Valle Santísima y a nuestro Padre Dios. Eso traemos, nos llaman locos, nos llaman escandalosos.